Las instalaciones de una industria cuestan 250 mil, entonces aquí ponemos 250 mil, tienen una vida útil de 10 años y su valor de salvamento se estima en 45 mil, entonces la base de presión sería 250 mil menos 45 mil, va a dar 205 mil pesos. Entonces vamos a ocupar método de suma de dígitos. Vamos a continuar, para el numerador va a ser igual a 10 menos 1 más 1, 10 y de ahí desglosamos. Entonces se calcula el denominador de la fracción, va a ser 10 por 10 más 1 entre 2, 10 más 1 11 por 10, 110 entre 2, 55 para el denominador. Ya tenemos aquí los numeradores que son esos números 10, 9, 8. Para el 1 es 10, para el 2 es 9, para el 3 es 8, para el 4 es 7, para el 5 es 6, para el 7 es 4, como podemos ver 7 es 4, 8 es 3, 9 es 2 y finalmente 10 es 1. Ponemos la fracción que sería 10 entre 55 y desglosamos. Dividimos todos entre 55, 10 entre 55, 9 entre 55, 8 entre 55, 7 entre 55, 6 entre 55, 1 entre 11, porque es 5 entre 55 se simplifica, 4 entre 55, 3 entre 55, 2 entre 55 y 1 entre 55. Ahora, vamos a poner la fracción aquí igual, transponer, y vamos a poner aquí el valor de 205,500, no, 205,000, perdón, 205,000. Necesitamos el 500 porque es 205,000 realmente, desglosamos. Y de precisión anual va a ser fracción por base de la precisión. Desglosamos, pero básicamente todo es multiplicar fracción por base de la precisión. Ahora, de precisión acumulada, ponemos este valor y le vamos a ir sumando el que está aquí, le vamos a sumar el 70,000 igual el que está aquí, y así sucesivamente hasta llegar al valor base de la precisión, que era 205,000. Ahora, para el valor en libros, nuevamente se resta 250,000 menos 370,000, 72,000, no, perdón, 37,000, 272.72, y hasta llegar al valor de desecho. Igual, método de suma de dígitos, gracias. Gracias.